Reiteramos medidas de fuerza del sindicato de los camioneros, finalmente no se llegó a un acuerdo en la negociación salarial, ya habíamos compartido la palabra de los empresarios, ahora el testimonio de los representantes del sindicato. En medio de un paro sorpresivo de 24 horas, gremialistas liderados por Pablo Moyano, prohíben el ingreso y egreso de camiones de caudales de la firma Prosegur en el barrio de La Paternal, en reclamo de un aumento salarial del 30% y un plus de 3.000 pesos. El Ministerio de Trabajo llamó a una reunión donde ofrece un porcentaje de un 18% que no alcanza para nada. Nosotros estamos pidiendo un 30% de la quita del impuesto a la ganancia y el salario para todos los trabajadores. Inclusive acá tenemos compañeros que tienen 5 chicos, no cobran asignación familiar y les descuentan el impuesto a la ganancia. Esto es un paro sorpresivo de los cuales fueron tirando. El próximo será otra actividad dentro de las 15 actividades del gremio, todavía no sabemos cuáles, la primera actividad fue caudales y después yo creo que si será combustible, recolección, hay 15 actividades para parar. Se va a hacer de a una, el paro por 24 horas, pero no es ninguna toma, es la participación de todos los trabajadores que están acá hoy de caudales, en las 5 empresas que están, pero no tomamos en ningún momento la compañía. Gracias.